Manuel Cisalema y su esposa a la altura de la iglesia de San Francisco caminaron hacia una librería que vende productos religiosos. Por segunda ocasión tendrán la oportunidad de ver a un Papa. Hace 30 años vendió cruces de madera con la imagen de Juan Pablo II cuando vino al país. Este es Señor vuestro pueblo. Siempre Jesús os reconocerá. En la actualidad elaborará las mismas cruces, esta vez con la imagen del Papa Francisco. Me fue bien porque ayer en Sucres, ahora como es en dólares, me gana algo más. Por su parte Isaac Peña dice estar feliz porque pertenece a la degeneración que ha tenido la posibilidad de ver a dos entidades. Es el dueño de esta librería católica que ya ha solicitado más productos. En el caso que es del Papa Francisco, todo lo que es de estampas, medallas. En otros locales también se pueden encontrar libros con la biografía del Papa. El público religioso pues está muy emocionado de la venida del Papa. Hemos recibido bastantes pedidos. La emoción por la llegada del sumo pontífice es tal que los fieles como Gloria ya se preparan para el arribo de su santidad. Aunque no esté ese aladito, pero la fe de uno es por todos lados. Esta es la expectativa de los feligreses, quienes dicen estar contentos por poder recibir a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Argentino. Así vía de su no pretece televisión.